Del corazón de la Tierra surgió un diamante. El más grande que he visto. Un diamante capaz de cambiar una vida. Ese diamante tiene un valor incalculable. Vamos a medir si recuperas a tu familia, que me dices sí o no. O acabar con ella. ¡No te muevas! ¡Tu hijo está ahí! ¡Tu hijo está muerto! ¡Está vivo! Jennifer Connelly. Vas a por él. Leonardo DiCaprio. Esa piedra es mía, no pienso irme de aquí sin ella. Diamante de sangre. Este domingo en Aragón TV. ¡Gracias!